Una cosa. Niano, 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 príncipe esa, ya estoy en casa. Mira, como ayer fue San Jorge y no te lo regalé, pues toma, una rosa. Ay, gracias. Pues toma, yo te voy a regalar un libro para que estudies un poquito. ¡Hala! Uy, ¿esto qué? ¿Aquí están guarrillas? Un momento al baño, que ahora vengo, ¿eh? Venga, un abrazo. Oye... ¿Qué pasa, lebreles? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos de vuelta en Minecraft y seguimos con la aventura con Super Jenny Guay. ¿Qué tal, Jenny? Muy bien, aquí estoy. Bueno, vamos a ver. Dispuesta a todo. Dispuesta a todo. Vale, vamos a ver. Me dijisteis, nos dijisteis en el capítulo anterior que nos habíamos dejado trigo y semillas aquí. Efectivamente, es verdad. No, mía. Es verdad. No, y mía también, que no me di cuenta. Entonces, bueno, antes de grabar, justo cuando hemos grabado lo de la florecilla, eso que habéis visto, he venido, las he recogido. Vale, porque vamos, vaya tela. Estamos como para tirar comida, ¿sabes? A ver, voy a arar esto. Vamos a plantar más. Y vamos a volver a bajar a la mina porque yo quiero conseguir diamante. No quiero acabar esta serie sin conseguir más diamante porque ya conseguimos en el primer capítulo que, por si no lo habéis visto, tenéis que verlo. Y, claro, pues, nos mataron y lo perdimos todo. Fue en el segundo. ¿Fue en el segundo? Ah, es verdad, fue en el segundo. Joder. Vaya tela, bueno, yo qué sé, tío. Claro, es que yo juego poco, entonces me acuerdo de las cosas. Yo no paro, no paro, no paro con el pincho de tortilla. Bueno, aquí ya tenemos, aquí ya tenemos. Es cierto, tengo un poco de hambre y no tengo nada de armas ni de nada, ¿eh? No, toma, venga, un poco de carne. Ala, no, esa no me gusta. Está rica ahora, al chilindrón. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos hacemos aquí. Que vamos a volver a bajar a la mina ya. Y empezamos con los eructos. Vale, ¿te acuerdas de...? ¿De qué? ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Mira el libro que me ha regalado antes con la tontería. Esto lo voy a borrar, ¿vale? Porque no tenemos que tenerlo. ¿De qué me acuerdo? De... Creo que el libro está ahí, eh, flotando. Ay, coño. No sé qué haces. ¿Ahora sí lo he borrado? No, ahora me lo has tirado a mí, yo no lo quiero. Dámelo, dámelo. Dámelo. Venga, vamos a dejarlo en el... Es que me lo he puesto antes con el creativo, lo voy a tirar aquí. Es que lo que se da no se quita. Ya, claro. Mira, me lo llevo y si encuentro lava, lo tiro a la lava, venga. Era un regalo. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Te acuerdas de hacer espadas? Más o menos, sí. Pues... No tengo nada de material. Cojo de ahí de la caja. No, ahora te doy yo material que he cogido yo, ¿vale? Mira, hazte... Toma. Te haces, mira. Una espada. Dos espadas. Y un pico. Creo que te he dado suficiente, ¿no? En el horno, ¿no? No, en el horno, no. En el horno se cocina, no... Ahí. A ver, dos palitos. Yo voy a ir haciendo... Algo de armadura, ¿vale? Esto es un pico, ¿no? A ver. Sí, eso es un pico. Vale, pues un pico. Tú quieres un pico, ¿no? Yo tengo un pico ya de hierro, yo no quiero. Haz una espada. Ah, me has dicho... Cuidado, eso no son espadas, ¿eh? Las espadas son los de hierro... ¿Cómo? Las espadas son un palito y dos de hierro encima. Ah, vale. Ya lo estaba liando, pardao. Pero, ¿cómo? Ah, en este lado. No, un palito. Un palito y los de hierro. Vale, perdón, 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 perdón. Ay, Dios mío. Bueno... Eh, voy a hacerme más... Vamos a hacer antorchas, que no tenemos antorchas. Toma los palitos para que los quiera, ¿no? No tenemos antrochas. De hecho, los palitos. ¿Los meto en la caja, los palitos? Sí, mételos en la caja. Voy a hacer aquí 40.000 antorchas. Voy a guardar mi rosa, no sé a que me maten. La guardo aquí en el cofre. Sí, tengo dos más, eh, que yo... Que es muy romántico esto. Sí. Sí, toma, ¿quieres una espada? Nada, va, esto fuera. El cacao lo dejo, la madera la dejo también. Espada. Esto lo dejo, gracias por la espada. Esto lo voy a dejar también, que no nos hace falta. La tinta de calamar, un saludo calamar. Y esto nos lo dejamos aquí también. Vale, toma unas... Unas botas, unos pantalones y un casco. Es lo máximo que hemos podido hacer. No tenemos nada para comer que no sea carne podrida, para llevarnos algo. ¿Nos podemos llevar algo? Tengo cinco panes, pero toma, podemos tirar de la carne podrida, tiramos de la carne. ¿No tienes armadura? ¿No tengo armadura? Sí, te lo he dado, coño. Mírala. La parte del cuerpo. ¿Qué pintas llevas? No, la parte del cuerpo no la tengo. Venga, vámonos. ¿Y tú? ¿Qué padre que llevas los calzoncillos esos que se llevan hasta la cintura? Gallumbo Mariano, Gallumbo Mariano, Gallumbo Mariano, Gallumbo Mariano, Gallumbo Mariano. Venga, vámonos a la mina. ¿Qué cojones? Venga, vámonos a la mina, hombre. ¿Qué va a ser esto? Cachondeo. ¿No es por aquí? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por aquí no era. Ay, se me ha quedado ya un corazón. Me he desorientado. Es mal que por una vez en la vida he tenido orientación. Ay, pero por aquí no entra. Ay, pero esto no es tampoco. Pues sí. ¿Por aquí abajo? Sí, ¿por aquí? Por aquí. ¿Estás por aquí, no? ¿Dónde estás? Yo, aquí en la puerta. ¿Qué puerta? La puerta de la mina. ¿Has bajado? Sí, estoy. Hola. Venga, vamos. Que ya se me ha ido codiendo un corazón y me faltan tres muslitos porque me pega un pequeño batacazo. Madre mía. Hostia, ¿ahora por dónde era, tío? Por aquí. ¿Qué más da? Podemos experimentar por todos los sitios. Sí. Un poco de carne podrida, de esta carne picada. ¿Carne picada? ¡Buf! Vamos a experimentar. Ya estoy, ya. Ya estoy ahí envenenado. Ay, qué asco. Quiero diamantes. Pero hijo, que has metido la quinta, ¿no? Sí, voy rápido porque si esto ya me lo tendrías que saber de memoria. ¿Qué estás haciendo? ¿Bajar? Ah. Vamos, vamos, vamos. Me quería tirar como antes. ¡Principesa! Eso es. Oye. A ver, vamos a ir por aquí. Por aquí. Porque por ahí yo creo que ya sé lo que hay. Entonces vamos a ir por aquí. Hay que ir donde esté oscuro. Eh, aquí hay hierro. Ya, 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 ya. Pero voy a iluminar nuestras vidas. Aquí hay más hierro. Hola, señores. ¡Ah! Eh, que tienes un creeper. Hostia, me cago en su puta madre. No, no, no me ha matado. Hostia, pero me ha dejado. No te veía. No me ha dado tiempo. Es como has dicho, hola, señor. Pensaba que lo habías visto. No, no, he visto. El señor esqueleto lo había visto. Me cago en su puta madre, macho. Ven aquí, ven, ven. Ven, ven. Que me mata, 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 que me mata. Que voy, que voy. Uf. He de decir que gracias al juego del pincho. Uf. He aprendido un poco a matar los bichos. El juego del pincho de tortilla, Lebrele. Si no lo habéis visto, mirad el vídeo de ayer, que ahí está. Espera, que me estoy recuperando, que no te... Que me... Madre mía, tío. Hay hierro aquí, eh. Ya, ya. Vale, vale. ¿De dónde había venido ese creeper, tío? ¿De dónde había aparecido ese creeper? Hay más hierro aquí. Uh, hay más. Eso es. ¡Eh! Que se ha apagado la luz. No se ha apagado. La has apagado tú. ¿Ah? ¿Ah? Alguien ha apagado la luz. Se me apagó la luz. Teblo. Amore, eso se puede cantar. ¿No se puede cantar? Espada hermana. Tío, es que ya me he quedado sin carne de zombie. Me he quedado sin nada, tío. Tengo aquí una torchita, la voy a poner aquí abajo, que estás tú bastante escuro. Es que estamos aquí jugando como los valientes, ¿sabes? Sin tener ni puta idea, jugando en difícil. ¡Ah! ¡Hay un esqueleto! Ah, coño, coño. Hay un esqueleto ahí. Pues mátalo. No tienes espada. Pero que sí, pero que es que está ahí enfrente de mí. Otro, otro. Hostia, hostia. Machos, ¿y de aquí? Tío, es que me van a matar, amore. Que voy, que voy. Hala, hala, tío. Hombre, mira, hay fuego. No es ninguna broma. Hala, claro, por eso salen tantos. Venga, ven, 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 ven. ¡Cómo mal, la he encontrado yo! Corre, corre, corre. A para ellos, a para ellos. Que me matan, que me matan, que me matan, que me matan, que me matan. Un daño de esqueletos es muy gore, eh. Se matan entre ellos. Mátalo, 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 venga, mátalo. Voy, 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 voy. Relax. Ay, yo no puedo ir. Mira lo que hay en los cofres. Se salen daños, tío. Eh, hay polvo. Ay, cuerda. Pensaba que era polvo. ¿Guarda el trigo? Guarda todo. Mira, aquí hay dos panes. Dos panes, hierro y pólvora. ¿Pólvora? ¿Para qué sirve la pólvora? ¿Y semillas de cacao? Coge, coge las... La cuerda no la cojo, ¿no? ¿Cómo? La cuerda. ¿La cuerda? Sí. ¡Hala, qué gracioso! ¿Cómo da vueltas? Sí, ¿verdad? Venga, coge el baúl también. Espera un momento, anda. ¿Y el baúl cómo lo cojo? Picándolo. Se hacía otra dungeon, macho, que es la segunda ya, eh. Eh, que la he encontrado. Y me acuerdo hasta del nombre. Bueno, lo que viene siendo una mazmorra. Joder. Ya, yo lo creía. Qué pasada, tío. Tenemos que hacer una trampa, eh, para estos bichos. Yo no sé cómo se hace. Tenemos que hacer una trampa, pero quiero encontrar... Es que no... Claro. Bueno, tenemos más hierro, podemos hacer un cubo para coger lava. Tienes más hierro. Tienes una antorcha. Ah, que tengo una antorcha yo. ¿Y por qué tengo una antorcha? Es que quiero hacer diamante, cariño, porque te voy a llevar al infierno. Necesito diamante. Como en este capítulo no encontremos diamante... Buscaremos... Pfff, si me está acabando... Si me va la colpa. Sin grabar. No. Sí. Si no, es que... No sé, no sé, no sé que me... Decirme, chicos, si queréis que busque diamante sin grabar, grabando... No quiero que se alargue demasiado esto. Quiero ir al Nether. Quiero ir. Que Jenny nunca ha ido al Nether, hostia. ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Qué es el Nether? El Nether. Es una cosa... ¿Dónde estás? Ah. Oye, pon aquí una antorcha. No tengo comida, ¿eh? ¿Tienes comida? Sí, tengo panes. Tengo seis panes. Pues dame un pan. Toma, niño. Hazte un bocata de jamón. Ahora sí que solo tengo cuatro muslitos. Nanana, 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 nanana. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Quieres más pan? ¿Quieres más pan? Tengo más pan, ¿eh? Sí, sí, quiero más. Porque es que me da miedo meterme aquí tan... A la aventura. Toma. Sí, joder. Toma, anda. Que ahora con el hierro que tengo y todo no quiero morir. Oh, rabín, 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 rabín. ¿Qué? Esto es una rabín. ¿Qué es eso? ¿Es una rabín? Asómate. Con el Sith, cuidadito. Que me da mucho vértigo, no puedo. Vamos a bajar, venga. Vamos a ver. ¿Por dónde? Por aquí. Oye. Ah, vale, nada. Vamos a bajar bien bajados aquí. ¿Quieres algo? No tengo nada. ¿Pero tú el Sith, verdad? Para no caerme. Sí, deberías. A ver, voy a coger piedra. ¿Ese ruido que se oye, qué es? Una araña. Ay, por favor, eso sí que no. Nunca le he matado y me da un asco que me muero, ¿eh? Lo sabes. A ver si te crees que a mí no me da asco. No, pero a mí me da un asco a todas. Uh, me está picando todo ya. Es broma. Ay, Dios mío. Ay, me he caído. ¿A dónde te has caído? Aquí. Anda. Si veo tu nombre. Espera, espera, espera. Uy, hay un creeper ahí abajo. Ni te muevas, ni te muevas de ahí, ¿eh? Ni te muevas que voy a buscarte. Quieta. El creeper no puede volar, ¿no? No. Los creepers de momento no les han hecho voladores. Date la vuelta, date la vuelta. Ya, ya sé que estás ahí. Mira lo que hay allí, qué chulo, enfrente. Creo que estoy haciéndolo bien para bajar, ¿vale? Porque quiero llegar hasta abajo. A ver, más antrochas. Una antrocha y media antrocha. Y dos antrochas y media antrocha. Hay otro creeper, ¿eh? Hay abajo y diamante. ¿Qué me dices? Sí, hay un creeper y diamante. Pues venga, vamos a por él. Hay tres de diamante, además, que es justo lo que necesitamos. Espérate, espera. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, vamos a por él. Y que tú vas ahí, toda valiente. No, pero hombre, que estabas esperado. Venga, vamos a por él. Venga, al ataque. Que estaba esperándote. A ver. Estabas esperándome. Estoy que... Hay que hacer un camino de escape, joder. Ah, para volver, ¿no? Claro. Y un esqueleto. Hostia, ¿qué dices? Viene a la fiesta. Sí, pero esqueleto sí que nos puede dar, ¿verdad? Sí, el esqueleto sí. Y el creeper viene. Ah, no, no viene. Pues hay que tirarse a por el esqueleto. Uno de los dos. Si quieres, me tiro yo. Hostia, hay un zombie. Viene por ahí. El zombie me da igual. Yo quiero que se vaya a... Hola, hola, qué cabrón, tío. Mira, ya he ido yo, ¿vale? Vale, ¿y ahora qué quieres pagar yo? Ahora, pues baja, que este explota. Venga, iluminación. Ah, el diamante es esto, ¿no? Ese es el diamante, sí. Sí. ¿Y con qué se puede quitar? Con pico de hierro. Espérate, que voy. Mira, hostia, redstone. Y también hay hierro ahí, lo estoy viendo. Vale. Coge tú el diamante. Yo no soy la que lo llevo, que no creo responsabilidades. Eso es. Dámelo a mí, que si me muero se rían todos de mí y... Hombre, claro. Y me digan que juegas mejor que yo. Que luego me dices... No, 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 no. Eran tres, ¿no? Sí. No lo sé, tú los tienes. Vale, ya nos podemos hacer un pico de diamante. Vamos, sí, que eran tres, sí. No me habré traído para un casual madera, ¿verdad? No, me cago en la puta. ¿No podemos romper el baúl? Jolín, me he equivocado tres veces del nuevo botón. El baúl no suele dar madera cuando lo rompes. ¡Eh, un zombi! ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Estoy cruzando con el brazo. Coño, qué tonta soy. ¡Ay, que me va a matar por tonta! Cariño, por favor, que es que no acierto a poner la espada. Eso es, dame fuerte, dame fuerte, venga. Me he puesto nerviosa. Dame fuerte. Madre mía. A ver, voy a hacer una cosa. O sea, voy a quitar cosas de aquí. Que me he puesto nerviosa, dice. ¡Hombre! ¡Eh, que te ahogas! No, no me ahogo. Vamos a venir para allá. Allá hay desto negro, ¿cómo se llama? Vamos a que haya más diamante por aquí. Yo quiero ir para allá, que sea muy bonito. Aquí más hierro. ¿Voy? Vamos a cogerlo, este hierro. Espera, que voy. Vamos a cogerlo, vamos a cogerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Quietor! Qué lento se va por el agua. Sí, joder, macho. En el próximo episodio nos vamos al Nether, te lo digo yo. ¿Pero eso qué es? ¿Eh? ¿Qué es eso? El handepore. Cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡Quieto! ¿Qué pasa? Que se me bloquea esto. ¡Qué más hierro! ¡Ah! ¡Un montón de agua! ¿Qué es el handepore ese que dices tú? ¿Eh? El handepore no, que es el Nether. ¡Joder, no has entendido! A ver, que voy a cogerlo, que luego todo el mundo me dice que me lo he dejado. ¿Qué es el handepore ese que dices tú? ¿Cómo abajo para abajo para el agua? Ah, vale, ya sé cómo. ¡Ah, si aquí veo! ¿Me puedo ahogar? ¿Eh? Estoy bajo el agua. ¿Me puedo ahogar? Eh, si estás bajo el agua, claro. Uh, pues para arriba, que me queda poca vida de agua. Es que hay hierro, pero seguro que me he dejado algo, porque es que no veo. Y ahora vamos a tener un cubito que nos va a venir de puta madre. ¿Y qué cubo para qué se usa? ¿Eh? ¿Qué para qué se usa? Hierro no... Hay... De esto negro, ¿cómo se llama? ¿Carbón? Carbón. ¿Qué cubo para qué se usa? El cubo para transportar agua, por ejemplo. Allá arriba hay hierro. Ah, lo estás viendo, ¿no? ¡Hala, qué guay! Parece que flotas. Es que floto. Si da igual, yo floto. Dame hierro. ¡Ay, que me mata! ¡Ah! ¡Que me hago! ¡Que me hago! ¡Que me hago! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¡Yuhu! ¡Hostia, me he caído! ¡Me cago en su puta madre! Ya lo he oído. ¡Ay, ay, ay! ¡Que no me quiero caer! ¡No te caes, no te caes! ¡Ven aquí, que hay lava! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Eh, que aquí tienes un cobre de estos! ¡Un negro, joder! ¿Cómo se llame? ¿Qué? ¿Carbón? ¿Carbón me da igual? Venga, vamos. Vamos a casa. Esqueleto, esqueleto, esqueleto. Me va a matar el esqueleto, ¿eh? ¿Dónde estás? Me va a matar. Quiero volver a casa. No me ha matado. De puta madre. ¿Te ha matado? No, no me ha matado. Voy a recuperar vida. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí arriba o qué? ¡Uh! Se me ha quedado bloqueado esto. Venga, vamos. Vamos a volver a casa, que aquí ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Toma, hemos encontrado el diamante, tío. Entre tú y yo. Un diamante es forever. ¿Dónde vas? A ver, que no se voy a ir. ¿Por dónde se sube? Por aquí. ¿Por dónde se ha quitado esos escalones? No me estás viendo aquí. No. He puesto esto yo. ¡Ay! No te veía. Perdón. De hecho, es que... Espera, que te voy a poner esto más fácil. Oye. Tampoco te pases. Es que se me queda enganchado el juego. Vamos, he hecho aquí... Tengo lag. Es que he aprendido hoy la palabra lag y no hace más que repetirla, ¿sabéis? Sí, pues lo tengo, ¿eh? No es broma. Vienes, ¿no? No sé dónde estoy. ¿Estás llegando? Sí, venga, venga. Sigue por ahí. Sí, que estoy llegando. Me voy a caer. Ay, que me da vértigo. Es que me da un poco de vértigo. No te ríes porque me da vértigo de verdad. Joder, lo estoy pasando mal. No te ríes. Qué bronco. Se ríe. No me gusta. Ay. Ok, mira qué pasa. Ay, mira, más carbón. Vamos a coger un poco más de carbón. Que me da mucho vértigo ahí. Vamos a coger un poquito más de carbón. ¿Qué? ¿Me has dicho Toto? Toma. Hostia. Solo un golpe porque te lo merecías. Ah, vale, vale. Cuidado. Te has tropezado. Oye, tonto. No, no, que te has tropezado, que te has tropezado. No, no, no. ¿Qué te has tropezado? Mira, que me estás quitando la vida. Pero no. ¿Sabes? Creepers, tienes dos creepers detrás. Amor. Yo me voy por aquí. ¿Y de dónde salen tantos? Yo me voy por aquí, no lo sé. Yo me voy por aquí. Me explotan encima, joder. ¿Te has explotado o no? Sí, uno. Y ahora viene el otro. Pero el cabrón de él es que me tiene acorralada. Venga, me explotan los dos. Toma ya, toma ya. Iban los dos en proceso. Esqueleto, esqueleto. Este no me gusta nada ya. Ven aquí. Todo tuyo, oye, que no vamos a que defenderte. Cómo te veo, cómo peleas. Tío, es que aquí... A ver. No, vámonos, vámonos a casa, vámonos a casa. Aquí podemos bajar otro día. Por aquí, ¿no? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Ahí va, ahí va. Pues sitúate tú, porque si no te sitúas tú... Sí, a la derecha, a la derecha, a la derecha por aquí. Lo tengo. Ah, sí, 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 es cierto. Es cierto, ¿verdad? ¿Y ahora por dónde era? Cierto, es. Por arriba, por arriba, por aquí arriba. Era por aquí arriba. Todo para arriba. Uy, por favor, pero qué enganchada de juego. Venga, vamos. Ay, Dios mío. ¿Qué? Que yo... Vamos a tener... Creo que es el primer capítulo que terminamos sin que nos maten. Calla, calla, calla. Calla que yo estoy ahí, ¿eh? Vamos. ¡Yupi! Le he conseguido. Hombre, a la quinta va la vencida. ¿Ese no es el quinto capítulo o es el sexto? ¿Cuál es este? No lo sé. No sé el capítulo, ¿eh? No lo sé. ¡No lo sé! Oye, ¿yo voy bien por dónde voy? Sí, creo que sí. A ver. Sí, sí, sí. Joder, vas de puta madre. Te veo ir por ahí saltando. Salta, salta, salta. Mira por dónde, ¿eh? Pequena langosta. Principesa, mírame. Estoy aquí. Te veo por ahí. Ah, vale, vale, vale. Por aquí, por aquí. Vamos, venga, venga, venga. ¿Qué? ¿Te aclaras? Venga. Ay, que me doy con la cabeza arriba. Que hay que recoger la cosecha, que tengo cinco huesos. Madre mía. Más comida, más comida y tengo más cacao. Ay, yo creo que tengo algún hueso, ¿eh? No, cariño, que te voy a hacer galletas. Vámonos. Tengo huesos. Yo tengo un hueso por lo menos. Te voy a hacer galletas. Tanto que lo piden, algún día tienes que hacer eso del 2.0. Porque es que si me vieran, me como la pantalla cada vez que salto. No, no voy a hacer un 2.0. Vamos a hacer un 4.0. Bueno, eso, vamos. Lo mismo es, ¿no? No. Es un 2.0 por 2. O sea, lo que viene siendo un 4.0. A ver, a ver. Chicos, estamos aquí. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Esto es una cosecha. Ay, 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 ay. Esto es una cosecha buena, buena, buena. Espera que tengo un huesito yo. Oye. ¿Qué hago con el hueso? Pues mira, te lo pones. Creo. Tengo cuatro huesos. Pues te los abres la E. Te los pones donde arriba, donde el inventario. Ah, donde el inventario. Ah, es verdad, ya hago polvo. Y haces polvete de hueso, ¿vale? Y lo usas sobre las semillicas estas aquí. Vale, así. Tal que así. Quietor. Quieto. Ponte. Ponte. Puta. Eso es. Aquí, 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 aquí. En todas partes, en todas partes. Aquí, 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 aquí. Pum, pa, pim, pa, pim, pa, pim, pa. Ah, le da de botón equivocado. Vale. Ponen todas. Ponen todas que las recojo, las recojo. Sí que las recojo. Recógelas tú porque sabes que te quiero. Sí, 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 sí. Quieto, 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 quieto. Aquí, tigro. Ah, he quitado un poco de tigro. Tengo semillas, las pongo. Hay que plantar. Ay, que lo jodo, que lo jodo, que lo jodo. Creo que has jodido. Me estás jodiendo el sembrado, cariño. Joder, no me digas. Sí, no te lo digo. Te lo confirmo. Pues me lo quito. ¿De qué? ¿Por qué? Porque habrá saltado encima. Si salta... Que no he saltado. Toma, te has cogido manzana, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y eso dónde ha salido? Pues nada, venga, vamos a casa. Vamos a casa, venga, vamos. Te pongo una semilla. Claro, no puedo ponerla. No puedes ponerla. ¿De dónde ha venido la manzana? ¿Del árbol? Del árbol, claro. Vale, qué guachi. Son manzanos, venga. Yo quería haber visto lava por ahí. Ahí hay lava. Qué de puta madre. A ver, que voy a dejar las cosas aquí. Con el cubo ahí, con esa lava. Si hay más lava por ahí, tiene que haber más. Trigo, pólvora, pólvora. Ahí hay más lava, madre mía. Chicos, que nos vamos al Nedes. Que nos vamos al Nedes. Bueno... Ay, que a mí me da mucho miedo eso. Debreles, vamos a dejar esto aquí. Tenemos aquí... Has cogido siete trigo. Tengo 29, qué de puta madre. Más cacao. O cocoa. Cocoa, 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 cocoa. He subido todo lo que tengo, ¿eh? Cofres. Sí, estos cofres habrá que organizarlos algún día. Vamos a ampliar la casa también. No nos caben ya las cosas en el cofre. Vale, vamos a ampliar la casa y lo vamos a hacer sin grabar esto. Y la manzana me la cago. Porque tenemos ya materiales. Vamos a hacer un pequeño mirador. ¿Dónde estás? Aquí arriba. O bueno, no sé. Es que no quiero... No sé si queréis vernos construir la casa, lebreles. Vosotros decidís cómo ir esto. Mira, cariño, aquí no vamos a hacer un jacuzzi. Madre mía, madre mía. Aquí vamos a pasar las noches de verano. Hombre, la verdad es que tenemos unas vistas que vamos. Sí, 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 sí. A que yo largo no es caña de azúcar. Mira, cariño. Un high dive. Escucha, a que yo largo de allí... Sí, es caña de azúcar. Y sale así sin más. Sí, la podemos coger y traerla. Me voy a comer mi manzana en viniendo de año. Habrá que hacer un poco más grande el huerto, ¿vale? Todo esto lo haremos sin grabar. Porque es con cosas básicas y es una tontada grabarlo. Así que nada. Bueno, lebreles, que lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya sabéis. Más muerte, destrucción. Y en el próximo capítulo, Super Jenny White... Cuando deje de chillar, enseñar a las tetas. Bueno. Venga, lebreles. Venga, ahí se queda todo. Un besito, chao. Un abrazo. Oye, no, un abrazo no. ¿Sabéis qué os digo, lebreles? ¿Sabéis qué os digo? Os lo voy a decir así, pequeñito. Oye, un abruzo. Oye, un abruzo.